Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, me llamo José Velázquez. Yo vine para ganar y pasar a la semifinal con mis compañeros. Hola, somos José Velázquez, venimos con el equipo gladiadores y vamos a la semifinal. Gracias, Telemundo. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.